¡Buenos días! ¿Cómo estás? Algún día te voy a pasar las preguntas que nos hacemos acá atrás. Pero capaz que son las nuevas cosas de Bien con Lourdes. ¿Qué dice el señor director, no? Capaz que no el planteo de hoy, porque podría ser para más tarde, porque ya siempre estamos la mañana, sí, pero bueno. 17 del 1, viernes 17 de enero. ¡Qué maravilla! Ya llegamos al viernes, después de esta semana, y ni te cuento cómo está el cielo hoy, ni te cuento. El cielo de hoy son todas rayas rojas, 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 rojas. Entonces tenemos que tratar todos, esta semana, decime, qué horrible, continuamente diciendo que me quedé tranquilo, y sí, te digo, quédate tranquilo. Vamos a estar on, tranqui. Lo más tranquilo que todos podemos. Todo lo que sucede en el cielo está en esta guía astrológica del 20. 20, 20, todo. Las runas para cada signo tenés. Tenés artículos que son muy interesantes para ir entendiendo más la astrología. Porque hay artículos que te van a servir de un año al otro. Es como ir aprendiendo un poquito de algo que es la astrología, que es este idioma que estamos hablando nosotros hoy. La guía astrológica está en todas las librerías, pero también si querés que te vaya autografiada porque la querés regalar a alguien o que la querés para vos mismo, nos escribís al 094 027 992 y nosotros te la hacemos llegar. Este cielito de hoy, la luna sigue aún en el signo de Libra, ya está a los 26 grados, o sea que en la tarde ya va a estar en Escorpio, pero todavía y en este momento está opuesto al planeta Urano en Tauro y está también haciendo cuadratura con la Gran Conjunción. O sea, está la Gran Conjunción, que es un manojo de planetas que está bastante complejo. Mercurio ya entró a Acuario, o sea que también está en esta conmoción del cielo, también está Acuario, o sea que la locura, lo imprevisto de Acuario también está. Urano desde Tauro sigue trayendo bastantes cosas nuevas, bastante energía revolucionaria, la luna en Libra que ya dentro de un ratito pasa al signo de Escorpio y la Gran Conjunción en Capricornio. Entonces están involucrados, te diría yo, casi los 12 signos el día de hoy y el fin de semana con la luna en Escorpio, que es la luna en Escorpio, es una luna que nos viene como nos acordamos de todo, no vamos a decir rencorosos ni vengativos, pero memoriosos sí, memoriosos sí, vamos a estar todos como mira tal cosa, mira tal otra. Entonces está bueno que en lugar de estarse lo diciendo a la gente, lo escribas en un papel. Vamos a intentar que esta semana que pasó, que fue bastante agitada, la terminamos en paz. Vamos a darle como esa vuelta a esta luna que va a estar ingresando hoy a Escorpio de evaluación. Yo creo que es la forma más saludable de estar cerrando esta semana de evaluación. Si lograste evitar las discusiones, si lograste evitar los enfrentamientos, vamos a terminar la semana así, evaluando. ¿Qué te movilizó? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Con quién te enojaste? ¿Por qué te enojaste? Si te diste cuenta porque te enojaste, ¿no? A veces nos levantamos, estamos enojados, no sabemos ni con quién ni por qué. Pero bueno, a ver, ¿qué fue que te generó esta semana? Empezamos entonces... Ah, no, no empezamos con nada. Te dije 17, que es la conexión con la espiritualidad. El 8, que tiene que ver con el dinamismo, los movimientos. El 8 es un número muy femenino. Terminamos en un 13, que es reciclaje y cambio. Y el 4, que es el número que al final termina siendo todo, la suma de todos termina siendo un 4. El 4 termina en gran estabilidad. Si logramos ver la numerología del día con la energía planetaria del día, nos damos cuenta que hoy es un día de transición, de cambio, de transformación. A medida que la luna va a seguir avanzando y va camino a encontrarse en la gran conjunción, vamos a estar todos un poco más conectados con lo que sentimos. Al también retirarse Mercurio, Mercurio ya entró a Acuario y el sol ya va en este mismo camino, se descomprime un poco esa tensión que había. Después tenemos que esperar los movimientos, ¿no? Después vamos a esperar que el sol cuando hace cuadratura, cuando hace trígono, cuando hace oposición, cuando hace cuadratura de nuevo, vamos a tener momentos. Por eso es tan importante que vos estés día a día sabiendo lo que pasa en el cielo. Por eso yo te recomiendo, vuelvo a insistir, la guía astrológica, porque da puntualmente para vos y no solo luna, sol como estamos nosotros viendo en la mañana. Tenés todos los movimientos. Bueno, ahora sí, vamos con Aries. Hoy la luna sigue todavía enfrente, por lo tanto, cuídate de lo que decís y lo que haces. Y tu carta es el Rey de Oros que está hablando de una situación económica favorable. Algo que se concreta para vos, que podía tenerte un poco ansioso, que te podía tener un poquito preocupado. Tranqui, porque se soluciona. El Rey de Oros, por suerte, trae energías, que materializa energías. Entonces, aquello que te podía preocupar, se soluciona. Vamos con Tauro. Es el momento de trabajar. Tauro, te tocó un año intenso, te tocó un año importante y hoy te toca trabajar. O sea que, tomale el día con calma y tu carta es la suma sacerdotisa que está hablando de un secreto que tengo que proteger. Es probable que tengas un conocimiento, un saber, una confesión de alguien o tu propio secreto que no te conviene contárselo a nadie. ¿Viste que sabemos algo y lo primero que salimos es corriendo a contárselo a otra persona? De ninguna manera. Te lo guardás. No le contás a nadie. Porque a veces lo vamos a contar con la mejor intención, desde la mejor buena voluntad y el otro te seca la idea. O sea que lo mejor es esperar, cuidar las cosas. A veces está la persona que más te quiere. O sea que vos, no, no le cuentes nada a nadie. Ese es tu secreto. Vamos por Géminis, comunicación, crecimiento, desarrollo, amores. Y en el amor te sale el 3 de espada que es la traición. El otro día le salió a Aries la traición, pero le había salido en otro sector. A vos te sale puntualmente en lo que es la relación. Entonces lo que yo te invito es como que estés observando y que estés muy atento a lo que pasa alrededor tuyo. No necesariamente quiere decir que tu pareja te va a engañar, pero lo que tenés que ver es qué está pasando alrededor tuyo que vos no estás viendo o no estás sabiendo qué pasa. Vamos por cáncer. La casa, la familia, el hogar, todo lo que te rodea y todo lo que querés está ahí. Y tu carta es el 6 de oros, que es la economía que se formaliza, lo económico, el dinero que se establece, aquello que vos esperabas y aparece algo económico que te puede resolver. Seguramente tenga que ver con la casa, seguramente. De repente encontrás una casa más barata o no tenés que pagar más alquiler. Algo que tiene que ver con la casa, la familia y la plata. O sea que bien, bien. Tú, no, tú nada. Ahora viene Leo. La comunicación, la venta viene para vos y tu carta es el colgado. Algo se retrasa. El colgado es una pausa, es como una stand-by en lo que venías haciendo. No quiere decir que no salga, ¿ok? Quiere decir que se va a transformar. Te recomiendo la lectura de los 22 escalones, el capítulo 13. Porque ahí te va a decir cómo manejar esta energía que te trae la carta del colgado. Vamos entonces ahora por Virgo. El día de la plata, Virgo, todavía. Aprovechala. Y tu carta es el 4 de espadas que está diciendo una tregua. Vamos a esperar. La tregua dice, no podés levantarte ya y salir a pelear. De repente te sentís mal. A veces la tregua es, me sentí mal y me tuve que quedar en casa. Porque es el descanso del guerrero. No puedo enfrentarme a una batalla. No puedo ir a salir a pelear por lo que se me ocurra. Tengo que esperar un poquito más porque todavía no estoy preparado para dar esa batalla que a mí me parece que puedo dar. Continuamos entonces ahora por el signo de Libra. La luna aún te visita a pesar de que la gran conmoción sucede en tu casa, en tu hogar y tu familia. O sea que la luna te está visitando y te está permitiendo ver todo lo que pasa alrededor tuyo. Tu carta, las de espadas. La cortamos con algo, le pone fin a algo. Las de espadas es una gran idea, pero también es corté con eso que me desagradaba, me molestaba o no quería. Que está vinculado con lo que pasa en tu espacio de tu casa o tu espacio laboral. Vamos ahora por Scorpio. En este momento estás con la luna apenitas a unos grados de tu signo. Entonces te conviene esperar un poco para moverte. Todavía no hagas ningún cambio. El caballero de varas te da toda la energía para ir en busca de lo que vos querés. Mucha voluntad, mucha fuerza para conquistar. Puede ser eso una gran conquista sexo afectiva. Che Scorpio, ¿qué te pasa? Que si que de repente se da esa relación que querías. Sagitario, amigos, salidas, encuentros, salir con gente, conocer gente diferente. Y tu carta es el 7 de varas. Empieza a molestarle a gente tu crecimiento. Es el momento donde me tengo que defender mucho de lo que pasa alrededor mío. Sobre todo tengo que estar atento, Sagitario. Estás en un muy buen momento, un año que realmente se las trae para vos. Que vas a estar en un buen año. Entonces tenés cuidado quien te rodea. Vamos por Capricornio. El logro, el éxito, cosas maravillosas para vos. La luna sigue en camino a tu encuentro. Entonces disfruta de lo que pasa. Y tu carta es la reina de varas. La reina de varas está diciendo que tu experiencia es tu mayor capital. Está diciendo que aquellas cosas que sabés hacer, como de taquito, son de lo que tenés que afirmarte. Entonces está en contacto con las cosas que sabés hacer y está en contacto con aquellas cosas que en definitiva te vienen a solucionar. Es un momento de soluciones. Vamos ahora por Acuario. Avances profesionales. Posible viaje largo. ¿Quién te dice que te vayas de vacaciones o que te vayas por un viaje por tu trabajo? Tu carta es el 4 de oros. Nadie te saca lo que has ganado. Al contrario, seguís ganando territorio, seguís ganando posibilidades y seguís estableciéndote aún más de lo que estás. Vamos por Pisces. Transformación, conmoción laboral. Todo lo que se transforma te lleva por buen camino. Y tu carta, que es el 7 de oros, es el momento para esperar. Hay algo, Pisces, que te dice que hay que esperar un poquito más. Lo que hiciste está bien hecho, pero todavía no te está dando los resultados suficientes o por lo menos lo que vos estás esperando.